Ya van 15 temporadas y estos últimos años, Ninjago se ha reinventado mucho Y es por eso que hemos tenido muy buenos sets, pero... ¿Quieres saber cuáles son los mejores? Pues, comencemos Del capítulo de fuego, que sí, será malo en trama Pero en los sets es demasiado bueno Y en este caso, el Land Bounty no es la excepción Ya que tiene casi a todo el equipo Ninja Al Sensei Buu, a los villanos principales La construcción es espectacular y gigante para el precio que salió Aparte que tiene muchos mecanismos y funciones muy interesantes Y es recomendado comprarlo si tienes la oportunidad Del capítulo lleno, el Castillo del Emperador Olvidado es un set muy bueno Tiene una fortaleza considerablemente grande Pero eso mismo es el problema Ya que puede ser mucho más grande si es que no viene con ese dragón Que fácilmente pudieron poner como un set aparte Pero quitando eso, son buenas construcciones Son muy soledas Y con muy buenas minifiguras Muchas funciones entretenidas Y también a un muy buen precio De Prime Empire tenemos el famosísimo mercado de jugadores Es un set muy épico Tiene 9 minifiguras 4 exclusivas Y 3 buenas construcciones Y eso para hacer de los sets más baratos de la oleada Simplemente es un set que debes tener De The Master of the Mountain Tenemos el Calabozo del Brujo Calavera Un set exageradamente grande Y barato para lo que es Tiene 1300 piezas Y 8 minifiguras Que una es exclusiva El set es muy grande Para tener demasiadas piezas pequeñas El diseño es muy bueno Y original a lo que se acostumbra en Ninjago Y aparte muy buenas técnicas de construcción No tiene muchas funciones Pero es muy entretenido Ya que tiene a poder convertirse en un juego de mesa Vale mucho la pena comprarlo si es que tienes la oportunidad De la isla La Villa de los Guardianes Es un muy buen set Viene él con el villano principal La mitad del equipo ninja El coleccionable También el tótem icónico de esta temporada También tiene un muy buen precio y tamaño Y varias funciones entretenidas en toda la base Vale mucho la pena y lo recomiendo mucho Ya que también el Cole es exclusivo De la temporada 15 Seabound Tenemos el templo del mar infinito Tiene 7 minifiguras que dos son exclusivas Y es un muy bonito templo Tiene varias técnicas de construcción interesantes Sin mencionar que viene con Gohira Que al igual que el capítulo de hielo Pudo venir en un set aparte Es una muy buena construcción Con varias cosas para jugar Y tiene un precio decente Pero eso no lo quita el estéticamente bonito Y hemos llegado a la parte final del video Suscríbanse y denle like Así que ¡Adiós! Oh, parece que sigues en el video Pues te voy a decir un secreto Estoy haciendo un video Sobre una review de unos sets Así que Suscríbete Para que estés atento a ese video ¡Adiós!